Otro. Un tribunal de Guatemala condenó ayer a 16 años de prisión inconmutables al expresidente Otto Pérez por encabezar una millonaria red de fraude que lo había obligado a renunciar. Pérez es penalmente responsable de los delitos, asociación ilícita y cómplice responsable del delito de casos especiales de defraudación aduanera. Una pena de ocho años de cárcel a cada cargo, lo que da un total de 16 y un millón de dólares de multa. Una sentencia que comparte con su ex vicepresidenta Roxana Valdetti, también acusada de encabezar este fraude. Todavía nadie dice que vayan a pisar la cárcel. Se van a presentar, como siempre, amparos, más pruebas, en fin. Pero ahí está otro, como Cristina, al que también la justicia ya le está apuntando. Pérez, de 72 años, renunció al cargo y fue encarcelado el 3 de septiembre de 2015, después de masivas manifestaciones. Fe y esperanza es lo único que dijo él. Esperaba que saldría absuelto de estas acusaciones. La decisión del tribunal le cambió el semblante. Verdaderamente me siento frustrado, me siento decepcionado. ¿Qué sentido tiene que defraude al Estado, si no han podido comprobar el enriquecimiento ilícito? Entonces, ¿el dinero dónde está? Preguntó Pérez. Es un caso que se conoció como La Línea, que consistía en un sistema de evasión fiscal en las aduanas. Según la investigación, el monto por los sobornos recibidos ascendió a unos tres y medio millones de dólares, mientras el total defraudado al Estado por la evasión de impuestos llegó a casi 10 millones de dólares. Ahí está la justicia trabajando. O algo que parece justicia, igual que en el caso de Cristina, que aunque digan desde acá que es un montaje y que haya cosas chuecas con los jueces, no es poca cosa de lo que los están acusando. Son millones de dólares. Y ellos dicen, no, yo no robé ni tengo nada. Pero la vida de lujo que se dan sus familiares sorprende a los demás. Me estaba platicando una amiga que fue allá a la zona, ¿qué es la Patagonia? El sur de Argentina. El final de este continente. Sí. Tiene ahí en la zona esa donde se van de tour a ver los glaciares y todo eso, un hotel de Cristina, a todo lujo en esa zona. Pero un súper hotel. Te lo dan en el recorrido turístico, ¿cómo ves? Te lo muestran. De lo valioso que es visitarlo. De lo valioso y de lo elegante y de todos los servicios que tiene para los que van a que se les congele la nariz ahí. Pues sí, la acusan de desviación de mucho dinero. Sí, sí. Y sucede con muchos, miren, cuando agarraron a Rosario Robles, me decía un amigo, ¿cómo puede tener? Creo que tenía 10 mil pesos en su cuenta, ¿no? Sí, eso publicaron, sí. Pero traía vestido y zapatos de 50 mil. Pues por eso nada más tenía 10 mil en la cuenta, pues todos se lo gastaban vestidos, Manelic. ¿Qué crees? Pues así vimos a muchos que decían, no, yo no tengo dinero y son paraísos fiscales. Muchas y muchos. Y más allá de los paraísos fiscales son las inversiones que hacen Manelic. En el caso de Cristina, las inversiones no se limitan al hotel nada más. Tiene departamentos en Buenos Aires. Y pues ahí entra la historia tenebrosa. Está también el homicidio de un abogado muy distinguido que quiso hacer una serie de señalamientos por la protección o venta de armas a los israelíes. Una cuestión así más o menos la tengo entre bruma. Pero doña Cristina estaba involucrada en eso y llegaron a su apartamento el día que este abogado se iba a presentar ante el tribunal con las pruebas y lo han matado y desaparecieron los expedientes. Eso ha sido una de las cosas más graves y que no se encontró solución ni culpables. Y ya después viene todo lo superficial, entre comillas, porque es todo el dinero mal habido que la acusan y de una sociedad por ahí también de alta corrupción, de alto perfil, con un grupo de empresarios. Ahorita hay una película que les recomiendo mucho. No sé si está en Netflix o en Amazon. Es Ricardo Darín. El argentino. El argentino. Creo que se llama 1985. Creo que sí. Búsquenla. Y ahí se ve un abogado que está contra el sistema y todo lo que tiene que hacer. Lo estamos viendo con el fiscal que quiso meter a la cárcel al Duarte. Ahora ya le voltearon el chirrión y lo están acusando. Por cierto que la fiscalía informó que se giró una orden de aprehensión en contra de Christian Von Roerich por su presunta participación en una red de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez. Solo que este por el que se está girando orden de aprehensión fue, no, es delegado de Benito Juárez. Pero fue alcalde. Bueno. No, el delegado y alcalde es lo mismo. Antes eran delegaciones, ahora son alcaldías. Bueno, fue delegado. Ahora es senador o diputado. A ver, ahorita les digo. Sí, fue delegado de Benito Juárez. Por esta red de corrupción. Pero ahora es jefe de la bancada de diputados panistas, creo. O algo así. Sí, es el delegado que está involucrado en las construcciones de los edificios que cobraban el piso adicional como si fuera de diamantes con oro, ¿no? Dado que el Congreso local no otorga fuero común, se puede proceder contra este diputado del PAN. Solicitamos la colaboración de la ciudadanía a efecto de que, en caso de contar con información que permita conocer su ubicación, establezca contacto con nosotros. Se supone que habrían desviado 207 millones de pesos destinados a trabajos de demolición. Ahora dicen que es político el asunto. Los del PAN y ya se empezaron a quejar. Yo creo que sí hay algo de político, ¿eh? Yo creo que sí. Es la delegación que tiene más prestigio sus delegados. Es una delegación en la que las cosas funcionan casi totalmente bien. Y ha estado controlada por el PAN desde hace... A ver, a ver, a ver. Si hay un fraude y hay gente y se rompieron reglas en la construcción, no funcionan bien las cosas. Por eso dije casi. Pero en lo que se refiere a la ciudadanía, los que viven ahí están contentos. ¿Cómo funciona la delegación? Son cosas distintas. No están contentos. Fueron embaucados quienes pagaron por un departamento de lujo que está construido sin los permisos correctos en la total ilegalidad, Dora. Totalmente irregulares la adquisición. Los pueden mencionar como irregulares la construcción y la adquisición de estos departamentos que sobrepasan el tercer piso que era la autorización que había en la delegación. Y los dueños se pueden ver en serios problemas de despojo, de pago de multas, qué sé yo. Pero aquí la responsabilidad recaería directamente en el delegado y en las constructoras voraces que vieron de una casa donde vivió una familia de seis personas, de esas casas viejas, en la del Valle, la compraron y metieron 40 departamentos. Pero para poner 40 departamentos necesitas mínimo unos ocho pisos. Entonces, el violar el reglamento de construcción en la delegación no es nuevo. Fácil, hace unos 12 años. Azcabani, el señor que tenía su mueblería frente a Liverpool y que después está en la política, fue uno de los constructores más importantes en la delegación salud. Y que en un momento tuvo esa inmunidad y creo que después fue delegado de la misma. Entonces, ahí ves una cadena de irregularidades o de corrupción. Pero se escudan en el color unos. Y atacan en el color otros. Porque hay que recordar que también en la Miguel Hidalgo, el señor que tiene su taquería, que su hijo es el delegado, también se fueron sobre él. Que irrumpió el señor, que fue muy grosero, que amenazó de muerte, todo lo que quieran. Todo lo que quieran. Pero la queja constante de los comerciantes en esa zona es la falta de reglamento, vamos a llamarle así, por parte de los inspectores, Manelic. Iban y duro y duro y duro una y otra vez, no solo con este señor, con diferentes comerciantes en esta delegación. Y resulta muy coincidente que por el color se encuentran grandes delitos o irregularidades. Y en otras alcaldías donde hay compra y venta de armas, de droga, de bla, bla, bla. Ahí no pasa nada.